Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Void Memes, amigos, en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes, espero que podamos cumplir esta meta, para poder así subir la siguiente parte, así que sin más que decir comencemos. ¿Eres un científico? Durante estos años, has estado operando un laboratorio, el cual se encarga de explorar las ondas espaciales provenientes del cosmos. Sin embargo, durante estos meses tus superiores, te han comentado que el laboratorio, se encuentra en un posible riesgo de ser clausurado, puesto que los inversionistas, han comenzado a pensar que la investigación del cosmos, es una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, le comentas a tus superiores, que de ninguna manera es una pérdida de tiempo, puesto que en cualquier momento podrías captar alguna señal, que revolucionaría la ciencia. Pasan los meses, y después de haber pasado el tiempo, tus superiores te comentan que el laboratorio cerrarán los próximos días, puesto que los inversionistas se han retirado del proyecto. Llega la noche, y al estar realizando tus últimos chequeos de rutina, comienzas a sentirte algo triste, debido a que sabes que estas noches, serán tus últimas en el laboratorio. De repente, un sonido ha comenzado a llamar tu atención. ¿Qué es eso? Te preguntas. No puede ser lo que me faltaba. La computadora central se ha dañado. Y ahora ha comenzado a marcar puntos en el espacio. Aguarda un momento. Esto no es un error. Es una señal. 5 de agosto 1977. California. Incidente. El proyecto CETI de la NASA y la señal WOW. Eres un soldado. Durante estos meses, tu unidad ha sido encargada de patrullar una área remota, en el cual tus superiores te han marcado un objetivo. Ese objetivo consiste en realizar un patrullaje de reconocimiento, puesto que informes de inteligencia. Han comentado que en esa zona se encuentran campos de amapola y opio. Sales de tu base. Y te diriges con rumbo al objetivo. Jefe. ¿No cree que fue algo irresponsable haber venido sin refuerzos? No para nada. El comandante nos encargó patrullar esta zona, debido a que hace unos días, un informe de inteligencia le fue entregado. Y tenemos que hacer reconocimiento visual. De acuerdo. Es hora de bajar. Conforme pasaban las horas. Comenzaban a adentrarse en aquel territorio. Sin embargo. Después de caminar por un largo tiempo, ningún campo de amapolas habría sido avistado. Base. Aquí Zapata. Cambio. Aquí Base Cambio. Hemos caminado por la zona según sus órdenes, pero no hemos encontrado ningún campo de amapola, incluso pareciera que no existe presencia humana en varios kilómetros a la redonda. Cambio. No puede ser. Pienso que el transmisor se ha dañado. Será mejor que nos retiremos de este lugar. Jefe. ¿Qué sucede? Pienso que hemos detectado presencia humana más adelante. De acuerdo. En ese caso vayamos a verificar. Qué raro. Aquí no hay nada, pero sigo escuchando pasos en esta zona. Aguarda un momento. ¿Qué es eso de allá? Oh no. 1968. Guerrero, México. Incidente. Lo que habita en la Sierra de Guerrero. Eres un psicólogo. Durante estos meses, has estado tratando con bastantes pacientes. Aunque uno de ellos ha llamado tu atención sobre la mayoría. Esto se debe a que esta persona, siempre suele comentarte que tiene problemas con sus sueños, y no puede dormir bien. ¿Por qué no has podido dormir en estos días? Sé que esto sonará tonto doctor. Pero, he estado teniendo sueños recurrentes con una persona, la cual no deja de aparecer en mis sueños. ¿Una persona? Sí, así es. ¿Podría describirla? Claro. Ok. Aján. Comprendo. ¿Es parecida a este retrato? Sí. Es exactamente esa persona. De acuerdo. En esta sesión hemos logrado un gran avance. La próxima sesión abordaremos este tema a profundidad. Pasan los días. Y debido a cuestiones de trabajo, has tenido que tomar un vuelo de última hora con dirección a Alemania, para dar una conferencia. Llegas al hotel, y procedes a desempacar. ¿Qué es esto? No puede ser. Me confundí de documentos, y terminé trayendo expedientes de pacientes. Ahora tendré que improvisar. Con ustedes uno de los mejores psicólogos del mundo. Doctor, esa conferencia fue maravillosa. Muchas gracias. La verdad fue algo que me salió de debajo de la manga. Propongo que para celebrar, hagamos una pequeña fiesta entre los colegas. Claro. Pero primero tengo que dejar mi maletín en el hotel. No pasa nada. Llévalo. Total, vas a regresar al hotel. De acuerdo, vamos. Como les comentaba, he tenido que lidiar con casos bastante raros. Incluso creo que tengo parte de uno, aquí conmigo. Una paciente afirma tener sueños recurrentes con una persona. Esta persona. Aguarda un momento. ¿Tú hiciste ese dibujo? Sí, por. Mis pacientes también han tenido sueños con esa persona. 2006. Los Ángeles. Berlín. Sao Paulo. México. Incidente. ¿Has soñado con este hombre? Eres un adolescente. En estos días, ha llegado la época de festejos por la independencia de tu país. Debido a esto, el día de hoy has quedado con tus amigos, en asistir a las fiestas que se llevarán a cabo en tu ciudad. Llegas con tus amigos. Y una vez que se encuentran todos reunidos, proceden a dirigirse al centro de la ciudad, con la intención de llegar temprano, y poder así tomar un buen lugar. No puede ser. No puede ser. Les dije que teníamos que haber llegado más temprano, todos los sitios buenos ya han sido tomados, y los únicos lugares que quedan, son los últimos lugares de las gradas. Tranquilos. Estoy seguro de que si comenzamos a meternos poco a poco, lograremos llegar hasta adelante. Pasan los minutos. Y tal como tu amigo te lo había comentado, después de varios empujones, han logrado llegar a un muy buen sitio. Te dije que lo haríamos. Mira. Ya va a comenzar el grito. Ay. ¿Qué pasa? No sé. Alguien me lanzó una piedra. No seas tonto. Eso no es una piedra. Eso no es una piedra. 15 de septiembre 2008. Morelia, Michoacán. Incidente. Granadas de fragmentación son arrojadas a la población mientras éstas se encontraban en el grito de independencia. Llegan a tu memoria recuerdos. Recuerdos de una época distinta. Una época llena de locura y barbarie. Aquellos tiempos no tan lejanos. Donde el hombre demostró por primera vez, cuál podría llegar a ser la naturaleza del hombre. Abuelo, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? Con aquella pregunta. Tu nieto irrumpía en tu habitación. Y lanzaba una pregunta. ¿Qué es lo que sucede, abuelo? Pareciera como si no hubieras dormido en muchos días. ¿Te encuentras bien? Claro. Es solamente una tontería de un viejo loco. A mí me agrada escuchar las tonterías de los viejos locos. Ven siéntate aquí. ¿Quieres escuchar una historia? Claro. Esta historia, no es como cualquier historia. Puesto que un ancestro participó en aquella historia. ¿En serio? ¿Quién? Todo a su tiempo hombrecillo. En un campo verde y extenso, hace algunos años atrás. Un hombre realizaba un patrullaje por la zona junto a sus compañeros. Este hombre. Era un hombre valiente. A pesar de ello. La valentía era algo que escaseaba en aquellos días. Puesto que una batalla en contra de la tiranía, se luchaba en aquellas tierras. No obstante aquel hombre. Siempre había demostrado una templanza como ningún otro. Soldado. Se le ha encomendado la misión de llegar a este punto de las colinas, y efectuar una inspección visual. Con la intención de detectar movilizaciones de caballería. A la orden general. Con el paso de las horas, aquel soldado habría llegado a una colina bastante alta, con la cual podía obtener una gran perspectiva del lugar. Repentinamente. Un bombardeo habría sido avistado por su vista en las colinas delanteras. Tengo que revisar si ha sido un objetivo nuestro. Delante de sus ojos. Un mar de escombros y muerte, se precipitaba sobre su mirada. Pareciera ser que toda la compañía ha sido arrasada. ¿Qué fue eso? ¿Ah? Alto ahí o disparo. Manos arriba. Manos arriba he dicho. Una mirada fría y calculadora. Se comenzaba a mostrar en el rostro de aquel soldado. No me has escuchado manos a la cabeza. Ix expreje ir es prajen ich. ¿Puedes entenderme? Al comenzar a examinar a aquel soldado, tu vista habría notado que aquel hombre, pertenecía al bando del enemigo. Sin embargo, éste se encontraba completamente desarmado, debido a aquel bombardeo. Un soldado sin municiones. ¿Qué clase de soldado más estúpido eres? Comprendo que no puedes entenderme. ¿Qué debería hacer contigo? Mis reglas me obligan a deshacerme de ti. Sin embargo, mi conciencia no me lo perdonaría. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? 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 Aolf. ¿Qué? A lo lejos habrías comenzado a escuchar a un grupo de tu batallón el cual se aproximaba hacia tu posición. Con un gesto de tu mano, marcabas la posibilidad de escapar a aquel extraño hombre. Danke. Soldado. ¿Se encuentra bien? Nuestros muchachos varieron con esta zona, y temíamos que te hubieras encontrado entre las bajas. ¿Pudiste notar alguna novedad? ¿Algún prisionero? No. Ninguno. Aquel gran soldado. Habría conseguido calmar su conciencia. Puesto que habría evitado tomar la vida de aquel hombre. Sin embargo hijo. Quiero que comprendas una lección muy importante. ¿Cuál abuelo? En algunas ocasiones, hacer el mal a una persona, es hacer el bien para miles. No entiendo abuelo, porque el soldado hizo el mal, si el perdonó una vida, y pudo vivir en paz. En efecto, aquel soldado logró vivir en paz durante muchos más años. No obstante, aquella decisión del pasado, de terminar a nuestro presente, y terminar a creando un nuevo futuro. 1914, Traunstein Austria, Incidente, Henry Tandey, y la decisión que cambió la historia. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Void Memes. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.